Tenemos la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente y ustedes saben que siempre contamos diferentes noticias, diferentes hechos que se presentan en Bogotá, pero también en la gran mayoría de casos vemos cómo podemos ayudar, de qué manera podemos servir y la entrega de esta ayuda la teníamos pendiente porque la situación de la familia de Karen Dayana, pues lógicamente ha sido de ocupaciones en medio de esta situación que están viviendo. Jairo nos contó en Semana Santa, el miércoles de Semana Santa, nos contó la historia de Karen Dayana, Jairo, una chica de 22 años que salió hacia su trabajo, pero tristemente en medio de ese recorrido, Jairo, esta niña tuvo un accidente lamentable que la ha llevado a permanecer hospitalizada durante mucho tiempo y a que su familia se haya tenido que enfrentar a una situación verdaderamente lamentable. Lamentable, lamentable, lamentable. Ella iba llegando ya a su sitio de trabajo ahí en el centro de Bogotá, en la 19 con carrera décima y la atropelló una moto, no sabemos, pues ya el padre nos explicará, el señor padre de Karen Dayana nos explicará qué fue lo que pasó, si ella no vio, si el motociclista fue imprudente, de quién es la imprudencia. El hecho es que la niña fue atropellada por esta moto y ella literalmente queda en una silla de ruedas. Imagínese cuántos años tiene, 23 años, 22 años, imagínate. Vamos a saludar. Niña en una silla de ruedas, por amor de Dios. Terrible, Jairo. Rodrigo Montaño es el papá de Karen Dayana. Señor Rodrigo, buenos días, bienvenido a Tropicana. Muy buenos días. Un abrazo para usted, bienvenido a Tropicana. Gracias. ¿Qué pasó con Karen Dayana? Ella supuestamente se fue a trabajar, ella salió a su trabajo el día domingo 17 a las 5 y media de la mañana, salió de Soacha. El accidente lo comunican más o menos entre 6 y media y 7 de la mañana, domingo. Ella quedó en coma e inducido 12 días. Como NN, a ella se le perdieron los papeles, le robaron los papeles, le robaron todo. Dios santo. En medio de ese proceso del accidente. En medio del drama. Nosotros la vimos como desaparecida el día lunes después de las 10 de la noche. Yo personalmente la coloqué en el Face y inmediatamente la familia empezó a llamar que qué había pasado con Karen. Así pasó. Tengo una sobrina que trabaja en una clínica y ella soltó el, ¿cómo se dice eso? La señal de alarma. La señal de alarma a todas las clínicas de Bogotá. Ah, ella fue la que me llamó, claro. Ella, pienso. Sí. Y de ahí inmediatamente se quedó eso así en stand-by y como a las 7 y media de la mañana del martes, un compañero, excompañero de ella, dijo, yo recibí a una niña con tales características. Características en esa parte o lo que hacía que la recogieron, aquí la trajeron, mire a ver la foto si es ella. Cuando le mandó la foto a mi sobrina, la reconoció inmediatamente. Claro, claro, claro. Nosotros estuvimos ya pendiente de ella después casi de las 11, del mediodía, para empezar que le empezaran a hacer los procesos porque nadie le había hecho nada. Estaba en coma, inducido, como NN. O sea, más de 72 horas. O sea, que si yo no aparezco o la familia no aparece. La dejan morir ahí. La dejan morir ahí. Así de sencillo. Dios santo. Entonces. ¿Cuáles fueron las consecuencias, señor Rodrigo, de este accidente? ¿Cómo está Karen Dayana? En este momento, ya ella lleva ya tres días que salió. De todas maneras, ella estuvo en coma inducido. La mente todavía no está, todavía está trastornada. No recuerda exactamente qué fue lo que pasó. Ella, porque ayer personalmente dijo, papá, mamá, ¿yo por qué estoy acá? ¿Qué tengo? ¿Qué fue lo que me pasó? Le dijimos, mami, creo que de su merced usted salió a trabajar o y usted tuvo un accidente. ¿Cómo así? Cuando le contamos que había durado 12 días en coma inducido, entubada, todo, totalmente entubada. Entonces, terrible. A ella se le partió, le partieron la pelvis. Dios santo. Tanto adelante como a traspartida quedó así en L. ¿A qué velocidad iba este sujeto? ¿Quién sabe? Porque personalmente, con el accidente que se ve, el señor se abrió la rodilla totalmente y se desfiguró la cara. También quedó herido de gravedad. A él lo llevaron al hospital de gravedad también. Tremendo. Dios mío, tremenda. La historia y la situación de Karen Dayana, esta joven de 22 años, ¿a qué se dedica, don Rodrigo? No, actualmente ya no puedo trabajar porque yo sufrí un infarto. Yo soy conductor. ¿Y la mamá de Karen Dayana? No, yo soy separado hace 20 años. ¿Pero ella está con su niña? Ahoritica, en este momento, ella está pendiente de la niña y de nosotros. ¿Y ella no puede trabajar por estar con ella? No, 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 por ningún momento. Pues cuando nosotros contamos la historia aquí en Tropicana, fue precisamente por una persona intermediaria de la familia. No fueron ellos directamente, sino que esta persona nos contó la situación tan difícil que ustedes estaban viviendo y que muy seguramente se iban a enfrentar. Desde ese preciso momento, pues hemos empezado o realizamos el llamado a los oyentes de Tropicana y teníamos pendiente esta visita de don Rodrigo Jairo para entregarle la ayuda que ustedes le brindaron a Karen Dayana en estos momentos de dificultad, en estos momentos donde un granito de arena hace la diferencia para esta familia porque ni Karen Dayana puede trabajar, ni su papá puede trabajar, ni su mamá puede trabajar porque la está cuidando y es un panorama verdaderamente desolador el que ellos están viviendo, sin duda alguna con la fe en que Karen Dayana va a salir adelante en medio de esta situación. Se va a ir recuperando, lo creemos, se va a ir recuperando. Y por eso queremos darle gracias a los oyentes de Tropicana. Siempre hacemos entrega de todo lo que ustedes han hecho llegar y lo primero, aquí en la parte de abajo, don Rodrigo, hay unos pañales para que usted lleve porque sabemos que ese ha sido uno de los más grandes gastos que ha tenido en estos últimos días, pero adicional a eso, en nombre de los oyentes de Tropicana 102.9, le hacemos entrega a Karen Dayana por medio de usted de un millón setecientos mil pesos, que sabemos que es de bendición para ella, para su casa, para su esposa, para su familia, en medio de este momento de dificultad. ¿Qué le dice, don Rodrigo, a los oyentes de Tropicana que le han hecho llegar esta bendición? Gracias para todos, es una bendición en este momento porque realmente no terminé lo que le acabó de pasar más a la niña. A ella le partieron la clavícula izquierda y tiene la partida la pierna derecha también. Reconstruida la oreja izquierda. Tiene una cirugía en la cabeza del golpe que tuvo también. Qué cosa, qué cosa. Y todo, repito, por una situación de imprudencia, hombre. Así es sencillo. Así es sencillo. No, qué barbaridad. Que sea este una línea. Hombre, no ha puesto cara, no ha hecho nada, no ha aparecido ni nada. De todas maneras, en la villa del Señor se ven las cosas. Así es. Muchas gracias a todo, a toda la familia de Tropicana, a toda la familia que escucha. Gracias para todos. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por informarnos, gracias por llamar, gracias por buscarnos. De verdad que es un desafío muy grande el que tenemos de apoyar esta familia que está pasando por este momento. Gracias a todos los oyentes de Tropicana que, como siempre, nos permiten ayudar, nos permiten darle la mano a aquellas personas que lo necesitan. Así como la historia de Karen Dayana, hemos contado muchísimas historias y ustedes saben que siempre las ayudas que ustedes brindan terminan en las manos de las personas que lo necesitan. Y es lo que hacemos aquí en Tropicana, don Rodrigo. Un abrazo a Karen Dayana, un saludo muy especial a toda su familia. Esperamos que se recupere pronto de esta situación tan difícil que estamos o que están viviendo ellos en estos momentos. Gracias de nuevo a todos los oyentes que demuestran una vez más que en Tropicana los buenos somos más. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.